A ti, oh Dios, yo canto, a ti, Señor, yo alabo. A ti, oh Dios, 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 yo alabo. A ti, oh Dios. A ti, oh Dios. A ti, oh Dios. A ti, oh Dios, yo alabo. 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 A ti, oh Dios. A ti, oh Dios, yo alabo. 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 Y cuando he venido a mi corazón Y el vino 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 a mi corazón si eso Dios le ha querido hablar en esta tarde mi hermanito David, que usted siga orando y no pierda la fe en lo que usted está pidiéndole al Señor amén, y persevere en la oración porque sabemos que la oración es la llave de todas las cosas así está en Colosenses 4 versículo 2, amén amén, gloria al Señor nuestro pastor Gustavo Dios le bendiga mi pastor Gustavo Antilaf dice Dios me los bendiga grandemente pastores que el Cristo de la gloria me los bendiga saludos a los levitas del Dios Altísimo amén, gloria al Señor que en pocos minutos va a estar también transmitiendo la poderosa palabra del Señor junto a nuestra pastorita Ruth y junto a sus hijos también que Dios me los bendiga y me los fortalezca grandemente hay santo, dice ahí nuestro pastor Nuestra hermana Andrea Gutiérrez un pancito de vida mi pastor Marco por favor amén, gloria al Señor bendiga mi pastorita amén dice mi hermanita Andrea en Jeremia 1.19 gloria al Rey pelearán contra ti pero no te vencerán amén porque yo estoy contigo dice el Señor para librar amén quizás muchos mi hermanita Andrea vendrán a hacerle la lucha vendrán quizás legiones de demonios quizás personas mi hermanita Andrea pero Dios dice que Él no la va a dejarla que Él siempre va a estar con usted que sí en Jeremia 1.19 amén gloria al Rey que vive nuestra hermana Beatriz cáceres nuestra hermanita Betty buenas noches mis pastorcitos Marco y Noemí y hermanitos conectados me pueden dar un pancito de vida gracias dice amén mi hermanita Betty aquí le vamos a sacarle a una que Dios me la bendiga me la fortalezca está el pancito de vida en Josué 1.9 mi hermanita Betty mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quieras que vaya gloria a Dios para siempre mira mi hermanita Betty el Señor está con usted mi hermanita Betty amén en todo lo que emprenda mi hermanita Betty el Señor está ahí al lado suyo nos manda que nada más nos manda a nosotros que nos esforcemos amén bendito sea el nombre del Señor que hermoso pancito bendito Dios ahí nuestro pastor Elía pide un pancito también mi pastor dice amén Dios me lo bendiga mi pastorcito Elía gloria a Dios su pancito está también también Josué 23.10 capítulo 23 verso 10 un varón de vosotros perseguirá a mil porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros como Él os dijo gloria al Señor el Señor para siempre el Señor pelea nuestras batallas amén Él pelea cada cada dificultad cada problema que estamos pasando Dios está peleando ahí mi pastor Elía Dios me lo fortalezca nuestra hermana Patricia Fernández dice saludo desde el hospital de Calama mire hace 10 días que estoy hospitalizada por mis plaquetas y por COVID pero estoy muy bien gracias a Dios no he tenido ningún síntoma de COVID ni se saturando 99% y mis plaquetas subiendo pido oración por mi enfermedad por fe amén gloria al Señor vamos a estar orando mi hermanita Patricia y gracias al Señor porque Dios le ha ayudado hasta el día de hoy y tenga la fe mi hermanita Patricia que va a salir del hospital sana para la gloria del Señor esa es la fe bendito sea el nombre del Señor que Dios nos pide Dios nos fortalezca y bendiga cada uno los saluditos que han llegado vamos a cantar la alabanza que pedía nuestro hermanito David Acosta el mercado Dios me lo bendiga hermanito David Acosta y va a ser conseguida a la petición de su corazón en este día Dios nos fortalezca el mercado está vacío el trabajo ya se fue el martillo del obrero su juicio ya paró los que siembran en los campos terminaron su labor o va a girar en su pez el retoño de Jesús si el rey está volviendo el rey está volviendo la torpeza está sonando y mi hombre va a llamar a su pez el rey si el rey está volviendo el rey está volviendo aleluya él no quiere ya un par aleluya él no quiere ya 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 si el rey está volviendo el rey está volviendo Jesús se quedó, fue las últimas noticias, Jesús Cristo ya volvió. Y el rey está volviendo, el rey está volviendo, la romena está sonando, y mi nombre va a llamar. Si el rey está volviendo, el rey está volviendo, aleluya, el rey está volviendo. Música Continúe, va saliendo, se oye un coro celestial. Todo el cielo se está viendo, Cristo aparecerá. Como el sol de muchas aguas, todo oímos resonar. Aleluya, el condeno, ya nos vamos a lograr. Si el rey está volviendo, el rey está volviendo, la romena está sonando, y mi nombre va a llamar. Si el rey está volviendo, el rey está volviendo, aleluya, el rey está volviendo, aleluya, el rey está volviendo, aleluya, el rey está volviendo, aleluya. Solo falta ese toque de trompeta para ir a la presencia del Señor, mi hermano. Que Dios nos ayude a poder estar preparados para el encuentro con nuestro rey. Amén. Dios nos fortalezca, hermoso himno del Señor, que ahí pedía nuestro hermanito David Acosta, que Dios me lo bendiga, me lo proteja también en su trabajo, cuando van manejando ese tremendo camión grande, que él está ahí, que pueda también estar escuchando alabanzas del Señor ahí. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios me lo bendiga, me lo fortalezca, mi hermanito David. Vamos a la hora avanzada, porque empezamos un poquito tarde, tuve un problema con el computador, así que vamos a pasar a la palabra del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Bendito eres Jesús amado. Santo eres Señor. Dice ahí nuestra... Nuestra hermanita Betty, que la bendiga. Dice, sí, rey, está volviendo. Aleluya. Amén. Así es, Señor. Él nos viene a buscar. Amén. Gloria a Dios, mi salvador. Amén. Gloria a Dios, dice ahí nuestra hermanita Betty, alabado sea el rey de rey. Aleluya. Dice mi hermanita Patricia Fernández de Opaso, Amén. Me regalan un pancito de vida mis pastores. Amén. Gloria al Señor. Le tengo que regalar un pancito de vida a mi esposita. Me ayuda con un pancito de vida. ¿Para qué? Con la hermana Patricia Fernández de Opaso. Amén. Amén. Amén, mi hermana Patricia. En Salmos 128, versículo 1. Dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor que anda en sus caminos. Amén. Mi hermana Patricia, Dios le está hablando que debemos de temer a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Salmos 121, dice. Amén. Que Dios le bendiga a mi hermana Patricia. Amén. Que Dios le bendiga, hermanita. Dice nuestra hermanita Inés. Bendito Dios Padre Eterno, que hermoso coro. Dios le bendiga grandemente cada día. Amén, mi hermanita Inés Álvarez. Dios me las fortalezca. Enviamos un saludo a nuestro hermanito también Darío Jerez. Que Dios me los bendiga grandemente. Muchas bendiciones de parte del Señor. Dios me los fortalezca y contento porque también están en la transmisión en este día. Bendito Dios. Bendito Dios. Vamos a poder poner romanos capítulo 10 versículo 13 en adelante. 乐 bodies de la poderosa y eterna palabra del Señor. Romanos capítulo 10 versículo 13. Amén. Vamos a hacer lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo Como pues invocarán aquel en el cual no han creído Y como creerán en aquel de quien no han oído Y como oirán sin saber quien les predique Y como predicarán si no fueren enviados Como escrito está, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz De los que anuncian buenas nuevas Mas no todos obedecieron al Evangelio Pues Isaías dice, Señor, quien ha creído a nuestro anuncio Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Vamos a hacer lectura hasta ahí, hermano, hermano, amado Amado Dios, su buen Padre eterno, en el nombre de Jesús, Dios mío Vamos delante de su presencia en esta hora Pidiéndole que sea su Espíritu Santo por misericordia Hablando a nuestra vida, ábrelo el entendimiento, Dios mío Abre nuestros corazones, Padre amado Porque en esta tarde necesitamos oír su voz Oír la voz de su Espíritu Santo Administrando, corrigiendo, Dios mío En el nombre de Jesús, Padre amado Reprenda toda obra del diablo Espíritu de duda, de incredulidad, Dios mío Ábre los oídos espirituales en esta tarde Tenemos hambre de oír palabras suyas, Dios mío Y a través, Padre amado, de esto maravilloso que es la predicación Padre amado Que nos has dado a nosotros como hombres, como mujeres Nos has dado la bendición de poder predicar, Señor En el nombre poderoso suyo Para la honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre Que el Señor nos siga bendiciendo Amén Libro de Romano, el apóstol Pablo Nuevamente, el día martes también Tocaba hablar del libro de los romanos Que Dios nos fortalezca y nos bendiga en esta noche, hermano, hermano Versículo 13 Porque todo aquel que invocar en el nombre del Señor Será salvo, mi hermano Qué maravilloso es nuestro Dios Pero aquí viene una pregunta que hace el apóstol Pablo, mi hermano amado A la iglesia El versículo 14 ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído, mi hermano? Alabado y bendito sea el nombre del Señor Amén, amén Y cómo creerán en aquel que En aquel de quien no han oído Y cómo oirán sin saber quién les predique, mi hermano amado Bendito sea el nombre del Señor Que Dios nos fortalezca Hoy día el Señor nos quiere hablar A nosotros como predicadores Como mensajeros del Señor Como mensajeras predicadoras del Señor también La necesidad de nosotros poder llevar el mensaje A los perdidos, a los necesitados Bendito sea el nombre del Señor para siempre Que Dios nos fortalezca y nos bendiga en esta hora Amén, amén Pablo nos muestra, mi hermano amado Que la predicación del Evangelio Es el medio usado por Dios Para salvar a los pecadores, mi hermano amado No es a través quizás de una visión Quizás como tiempo atrás se usó bastante A través de la música, mi hermano amado Sino que es a través de la predicación Que Dios llama al hombre, a la mujer A los pies de Cristo, mi hermano amado A través de la predicación Es a través de la palabra del Señor Y esa responsabilidad la tenemos nosotros Como hijos de Dios Por eso también Jesús nos dice Dad de gracia lo que hemos recibido Por gracia, mi hermano Por gracia hemos recibido el Evangelio Dad de gracia Debemos dar lo que hemos recibido Entregar lo que hemos recibido Por misericordia de Dios Por eso es importante Que nuestros labios no se cierren nunca Mi hermano amado Que el diablo quiera cerrarlo, mi hermano El Señor hoy día te llama Que puedas anunciar el Evangelio del Señor Alabado y bendito sea el nombre del Señor Para siempre Nadie, querido amado hermano Llega al Evangelio por intuición Se necesita oír el Evangelio Para entender y creer en el Evangelio Mi hermano amado Y como irán sin haber Quien les predique No necesitamos un sueño Una visión para saber Quien es Cristo, mi hermano amado Necesitamos solo la predicación Mi hermano amado Necesita la persona La predicación, mi hermano Bendito sea el nombre del Señor Esto es maravilloso Que le fue entregado al hombre Mi hermano amado Los ángeles También dice la Escritura Que ellos desearían Anunciar el Evangelio Pregonar la palabra Pero eso fue dado a nosotros Los hombres, las mujeres Alabado sea el nombre del Señor Para siempre Dios nos bendiga Y nos fortalezca Bendito sea el Señor Y como irán sin haber Quien les prediquen Alabado sea el nombre del Señor Y como creerán en aquel Quien no han oído Iglesia amada Y como creerán en aquel Quien no han oído Como van a poder creer En alguien que no han oído Bendito sea el nombre del Señor Dios nos fortalezca En Colosense 3.16 Dice la palabra de Cristo More en abundancia En vosotros Mi hermano amado La palabra del Señor Mi hermano Es la palabra de Cristo La Biblia El libro que tiene usted En su hogar Es la palabra de Cristo Mi hermano amado Y ella nos enseña El Evangelio Nos enseña Como Cristo Estuvo en un pesebre Como Cristo fue entregado En la Cruz del Calvario Y como Cristo resucitó El tercer día La palabra del Señor Es la palabra de Cristo Está aquí en la Biblia Mi hermano amado Y es necesario Poder nosotros Entenderla Y es necesario Nosotros poder Predicarla Mi hermano amado Para que pueda oír El pecador Y pueda tener Una oportunidad De arrepentirse Bendito sea el nombre Del Señor Para siempre Amén Santo Versículo 14 Mi hermano amado Y como dirán Sin saber Mi hermano amado Quien les predique Que voz debemos oír Iglesia del Señor Es la voz del Señor En el libro de De Juan 10 1.4 Habla del redil Mi hermano amado Dice De cierto De cierto Digo El que no entra Por la puerta En el redil De las ovejas Sino que sube Por la otra parte Es el ladrón Y salteador Mas el que entra Por la puerta El pastor De las ovejas Es A este A este Abre el portero Y las ovejas Oyen Su voz Y sus ovejas Llaman por nombre Y las saca Y cuando ha sacado Fuera todas Las propias Va delante De ellas Y las ovejas Le siguen Porque conocen Su voz Bendito sea El nombre del Señor También tengo Otras ovejas Que no son De este redil Aquellas también Debo traer Y oirán Mi voz Y habrá Un rebaño Y un pastor Versículo 27 Mis ovejas Oyen Mi voz Y yo las conozco Y me siguen Mi hermano amado Ahí hablando Nuestro Señor Jesús Usted conoce La voz del Señor Día tras día Cuando teníamos culto Mi hermano amado Domingo tras domingo A través de nuestro siervo A través de nuestro obispo Oía por la voz de Dios Algunos quieren Que se les presente El Señor mismo En persona Mi hermano Y están equivocados Porque Dios Tiene sus instrumentos Para traer su voz Y los instrumentos Son los pastores Son los predicadores Mi hermana amada Predicadoras también Y Dios se manifiesta A través de su vida Y podemos oír Por misericordia La voz del Señor A través de sus predicadores De sus mensajeros Que Dios tiene Aquí en la tierra En sus iglesias Bendito sea el nombre del Señor Mucho espera No, yo estoy esperando Que Dios Personalmente Venga a mi hogar Y me hable Y cuando día tras día Se ha anunciado El evangelio en las calles Día tras día Hoy día Por misericordia de Dios Tenemos este medio Estas plataformas virtuales Para poder llevar el mensaje Mi hermano amado En las redes sociales Y se puede oír La voz de Dios Mi hermano amado Alabado y bendito sea El nombre del Señor Para siempre La pregunta es ¿Cómo oímos la voz? Solo a través Mi hermano amado De la predicación Solo a través De la predicación Podemos oír La voz de Dios Mi hermano amado Solo a través De la profeta Mayor Iglesia amada Que Dios Nos bendiga Y nos fortalezca En esta hora Es a través De la predicación Del evangelio Mi hermano amado Gracias Que las ovejas De Cristo Escuchen su voz Mi hermano amado También Hay un versículo Muy, muy, muy Hermoso Mi hermano amado Si mi esposita Me puede ayudar Segunda de Corintios 5.20 Si lo puede Buscar ahí Que Dios Me la bendiga Me la fortalezca En esta hora También el Señor Nos dice Que nosotros Mi hermano amado Somos embajadores Del Señor ¿Qué significa Mi hermano amado La palabra Embajador? Dice que es aquel Que ha sido Oficialmente Llamado Y comisionado Para hablar En nombre De su gobierno Y con la autoridad De su gobernante Mi hermano amado Eso es un embajador Usted puede ver En cada nación Un embajador De cada país Mi hermano amado De Estados Unidos De Venezuela De Perú De Bolivia Y son representantes De su gobierno Bendito sea el nombre Del Señor Para siempre Y han sido enviados Por su gobernador En este caso Su presidente Segunda de Corintios 5.20 Bendito sea el nombre Del Señor Nosotros Nosotros Nos llama el Señor A ser sus embajadores Nosotros Como predicadores Somos embajadores Del Rey Del Rey Y Señor De Señores Mi hermano amado Alabado Bendito sea el nombre De Cristo Como si Dios rogase Por medio de nosotros Rogamos en el nombre De Cristo Reconciliados Con Dios Ese es el mensaje Que muchas veces Llevamos Mi hermano Esa es nuestra gran misión Que el hombre Se pueda reconciliar Con Dios Que pueda confesar Sus pecados Delante de Dios Porque Dios Ama la creación Ama su vida Él quiere darle Una nueva oportunidad Al ser humano Bendito sea el nombre Del Señor Es una nueva oportunidad Que hoy día Dios nos ha dado A todos nosotros Un nuevo día De vida Mi hermano amado Y hace salir el sol Tanto para el injusto Para el justo Bendito sea el nombre Del Señor Para sus hijos Como para los pecadores Mi hermano amado Es la misericordia De Dios Que sus misericordias Son renovadas Día tras día Alabados En el nombre del Señor Y por sus misericordias No hemos sido consumidos Dice su palabra Que Dios nos bendiga Y nos fortalezca Somos embajadores Mi hermano amado No somos simples mensajeros Sino que somos embajadores Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Bendito sea el nombre Del Señor Y nuestra misión Es llevar la palabra Del Señor Y cuando estamos En un púlpito Estamos detrás De una mesita Nosotros como embajadores Del Señor Decimos Así dice Jehová De los ejércitos Así dice el Señor Porque llevamos la palabra La palabra verdadera La palabra verdadera Bendito sea el nombre Del Señor Para su vida Mi hermano amado Querido oyente Que nos oye Alabado y bendito Sea el nombre Del Señor Bendito eres Señor Estamos anunciando Su palabra En el nombre de Dios Versículo 15 Y como predicarán Si no fueran enviados Mi hermano amado Quien es quien envía Mi hermano amado Es Dios El envía El que envía El que escoge A sus hijos Para llevar el Evangelio Alabado sea el nombre Del Señor Para siempre Dice también La palabra del Señor En Mateo 938 Rogad pues Aquel al Señor De la miez Que envíe Obreros A su miez ¿Por qué? Porque la miez Mucha Y los obreros Son Son pocos Mi hermano amado Entonces Es el Señor Quien envía Mi hermano amado Es nuestro Dios Que Dios nos ayude Y nos fortalezca Y en esta hora Podamos ser Obreros de valor Para el Señor Es lo que está buscando En estos últimos tiempos Mi hermano amado Bendito sea el nombre Del Señor Que podamos apartar Nuestras vidas Y poder ser Vasos limpios Que Dios quiere ocupar En este último tiempo Mi hermano amado Dios te ha dado Tanta inteligencia Querido amigo Pero muchos están Todavía agarrados Del mundo Mi hermano amado Escuchamos el ejemplo De un pastor Decía que algunos Están con un hilo Agarrado del mundo Mi hermano amado Y con la otra mano Estirando hacia Jesús Mi hermano amado Y no quieren soltarse Del mundo Y a la misma vez Quieren tomar a Jesús Mi hermano amado Pero es imposible Así Mi hermano amado Porque llegará el día Que tendremos que dar Un cuenta Adelante de Dios Mi hermano amado Por eso es necesario Dejar Apartar Nuestras vidas Para poder ser consagradas Para Dios Y Dios pueda ocupar Su vida Hermano amado Querido Ollente En esta hora Bendito sea el nombre Del Señor Para siempre Y como predicarán Si no fueran enviados Como está escrito Miren que hermoso Mira que hermoso Mi hermano amado Aquí cita el libro De Isaías Cuán hermosos Son los pies De los que anuncian La paz De los que anuncian Las buenas nuevas Hermosos son los pies De los que llevan El evangelio Del Señor Son preciados Sus pies Bendito sea el nombre Del Señor Ese sacrificio Que en los tiempos Que cuando habían Puntos de predicación Quizás Que dejaba todo Dejaba el té a un lado Llegaba de su trabajo Y se bañaba Se vestía Y iba directo A predicar el evangelio Era preciado Y maravilloso Para el Señor Alabado sea el nombre De Dios Para siempre Amén Cuán hermosos Son los pies De los que Anuncian la paz De los que Anuncian la buena Nueva El evangelio Mi hermano amado Mas no todos Obedecieron Al evangelio Pues Isaías Dice Señor Quien ha creído A nuestro anuncio Muchos rechazaron La palabra del Señor Rechazaron De los tiempos De los profetas Antiguos testamentos Después del Nuevo Testamento También muchos rechazaron El evangelio Rechazaron La palabra De un Juan el Bautista Rechazaron El mensaje De un apóstol Pablo Mi hermano amado Hombre lleno Del poder de Dios Hombre lleno Del Espíritu Santo Pero rechazaron También el mensaje De nuestro Señor Jesús Hubo ciudades Que lleno de incredulidad Que Jesús Tuvo que apartarse De esas ciudades Porque había incredulidad No creían En el evangelio Alabado sea el nombre Alabado sea el nombre Del Señor Para siempre Corazones duros Mi hermano amado Soberbia en sus corazones No quisieron oír La voz de Dios No quisieron oír El evangelio Y en este tiempo Es lo mismo Mi hermano amado Es lo mismo Muchos Aceptan Y muchos rechazan El evangelio Pero en esta noche Dios te bendiga Que usted pueda aceptar Esta palabra del Señor Que pueda aceptar Y pueda volverse El Señor Alabado sea el nombre El Señor Versículo 17 Así que la fe Es por qué Por el oír Y el oír Por la palabra de Dios Santo es el Señor Ahí viene la fe Por el oír Esta preciosa palabra Por oír el mensaje Mi hermano amado Viene la fe Y nos dice Por bendito sea el nombre Del Señor Por estar detrás De una película Mi hermano amado Detrás de música Sino de a través De la palabra La palabra Es lo que nos va a hacer fuerte Es el alimento sólido Para nuestra vida Es la que nos va a enderezar Nuestro camino Iglesia del Señor Que Dios te bendiga Y te fortalezca En esta hora Mi hermano amado Palabra del Señor Mi hermano amado Y que Dios nos ayude Y fortalezca nuestros pies Dios fortalezca nuestras vidas Como embajadores del Señor Como embajadores del Señor Hermano amado Embajadora del Señor Palabra de Dios Palabra de Dios Dios nos bendiga Nuestra pastorita Noemí va a orar Por la palabra Amén Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En esta hora Padre Celestial Vamos ante su presencia Mi Dios amado Agradeciendo Padre mío En esta tarde Padre Celestial Con su palabra Que usted nos ha entregado Padre mío En nuestras vidas Padre Celestial Ayúdenos Padre Celestial A poder hacerla por obra Padre mío Rey de gloria Muchas veces oímos Padre Celestial Y no queremos hacer Padre amado En esta hora Padre mío Bendiga a su siervo Que ha entregado esta palabra Padre Celestial Bendiga a cada alma A cada oyente En esta tarde Padre mío Que ha podido oírla Padre amado Y lo más importante Padre Celestial Que podamos guardarla En la tabla De nuestro corazón Padre amado Porque sabemos Dios mío Que vendrán días difíciles Padre Celestial Donde Padre mío Tendremos que echar mano Padre mío A todo lo que usted Nos ha enseñado Mi Cristo amado Gracias le damos Dios mío Porque una vez más Usted nos ha hablado A nuestras vidas Por su inmenso amor Y su inmensa misericordia Mi Cristo amado Y bendiga esta palabra Mi Rey de gloria En cada uno de nosotros Padre Celestial Y bendiga a su siervo Grandemente En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Gracias Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Amén Que Dios bendiga el corito Vamos a cantar al Señor Amén Amén Dios le fortalece Que le bendiga Que le bendiga el coro 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 Y volado en el salvario Y volado a mucho a ti O beso de pecados Y los 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 pecados Y en un momento importante Y en un instante Fue crecido Fue Moreno por el trabajo La mano para mí Hay que ver al amor 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 ¡Sangre que me da la paz, sangre que me purifica! ¡Sangre que me da la paz, sangre que me purifica! ¡Sangre que me da la paz, sangre que me purifica! ¡Sangre que me da la paz, sangre que me purifica! ¡Sangre que me da la paz, sangre que me purifica! ¡Sangre 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 que me purifica! Que el Señor bendiga Ahí a nuestro hermano Familia Herrera Vera Muchas bendiciones pastores Que la gracia del Señor y la sabiduría De Dios esté siempre en sus vidas Congregación Saludos desde Coyhaique Amén, que Dios le bendiga A nuestros hermanos allá de Coyhaique Amén, que allá nos están viendo Y que Dios le bendiga grandemente Nuestra hermana María Ahí confirmando la palabra Nuestra hermana Andrea Amén, amén, dice nuestra hermana Inés Confirmando la palabra del Señor Dice nuestra pastora Lorena Godoy Amén, necesitamos la palabra del Señor Bendito Dios Ahí nuestra hermana Maya Hola mi hermanito, que Dios les bendiga Que Dios le bendiga hermanita Maya Le echamos de menos Le echamos mucho de menos Hermanita Maya y que Dios le bendiga Mucho Nuestra hermana María Reyes Confirmando la palabra Con nuestra hermana Andrea Nuestro hermano Manuel Antonio Alarcón Alarcón se ha conectado Que Dios le bendiga mi hermanito amado Ahí nuestra hermana Andrea Confirmando Dice bendito Dios Así es Señor Así es Señor Dice nuestra hermana María Reyes Nuestro pastor Elías Dice amén Así es Señor Amén Aleluya Dice nuestra hermana Andrea Ahí nuestra hermana María Reyes Mandando un sticker ahí Nuestra pastora Lorena Amén, amén Amén Dice nuestra hermana Andrea Nuestro hermano Luis Díaz Dice buenas noches Mi pastor Enmarco Y pastora Noemí Dios sea con ustedes Grandemente Amén Saludo a su esposita Y a sus hijos Que Dios les bendiga Grandemente Y que podamos nuevamente Volver a vernos Mi hermano Luis ahí Con su esposa ahí Aleluya Para que algún día Podamos alabar juntos Nuestro Señor Jesucristo ¿No es cierto? Nuestra hermana Guinea Ahí Así es Señor Gracias Señor Por tal linda palabra Que entregas a mi vida Dice nuestra hermano Luis María Reyes Dice gracias Señor Amén Amén Patricio Meya Buenas noches mis pastores Que Dios los bendiga Hermosas palabras Nos ha dado el rey Así es mi hermano Patricio Que Dios les bendiga Grandemente Gloria a Dios Dice nuestra hermana Inés Nuestro pastor Elías Dice grande Preciosa sangre Así Hermosa alabanza Amén Nuestra pastora Lorena Dice sangre Que nos purifica Dios bendiga Al hermoso Corito de Alcanche Amén Nuestro hermanito Iván Ahí está conectado Que Dios le bendiga Hermanito Iván Saluda nuestra hermanita Sonia Nuestro hermano José A José A la hija de usted Mi hermanito Iván A la hermana A su hijita Mi hermano A la esposa La hermana José Amén Que Dios les bendiga Grandemente Se me olvidó el nombre En estos momentos Nuestra hermana Fabiola Ahí Que Dios les bendiga Grandemente Amén Nuestra pastora Lorena Dice que el Señor Les guarde Y les fortalezca Gloria a Dios Nuestro pastor Elías Dice saludos a todos Y hermosos servicios En esta tarde Nuestra hermana Magui Lindo Dice Amén Amén Nuestro pastor Elías Y nuestra hermanita Inés Dice saludos A los pastores Y muchas bendiciones De parte del Señor Amén Ahí nuestra hermana Eloisa Se acaba de conectar Que Dios la bendiga Grandemente Amén Y ustedes Mi hermanito amado Sean compartiendo Esta palabra Porque hay muchas almas Mi hermano amado Que necesitan Oír palabras De repente Compartimos la palabra Mi hermano amado Y siempre hay uno de más Mi hermano amado Que por curiosidad Aprieta Y se pone a escuchar Palabra del Señor Amén Que si los invito A compartir Mi hermano amado Esta palabra Este servicio Amén 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 Dios les bendiga Les fortalezca Grandemente Dios bendiga A nuestros pastores De Peñaflor También Que Dios me los bendiga Grandemente Pastor Héctor Nuestra pastorita Alejandra También Amén De Sembrando Esperanza De Pelvín Bajo También Nuestro hermano Luis Nuestra hermana Katy También Dios les bendiga Les fortalezca No nos vemos conectados Pero después estarán viendo La repetición Que Dios me los fortalezca Grandemente También Saludo a nuestro Amado Obispo Juan Acosta Carrasco Amén Nuestra cabeza Amén Del Ministerio Apostólico Pentecostal de Cristo Y así Dios bendiga A todos nuestros hermanos Que hoy día Han estado conectados En la transmisión Vamos Orar por la Petición De nuestra Nuestra pastora María También le mandaba Saludos a todos Amén Amén Estoy hablando con ella Y le mandaba saludos a todos los hermanos Que se conectaran ahí Y decía que el Señor Les bendiga grandemente Amén Así es Señor Y le mandaba saludos a todos los hermanos Y le mandaba saludos a todos los hermanos Y le mandaba saludos a todos los hermanos Amén Vamos a estar orando Por las peticiones Amén Clamando al Señor Confiando en el Dios Todopoderoso Amén Amén Depositando la fe en el Señor Amado Dios Y buen Padre eterno En el nombre de Jesús Vamos nuevamente En ante su presencia En esta hora Dios mío Clamando A su sangre preciosa Padre amado En esta hora Pidiendo Dios mío Por los enfermos Dios mío Por aquellos que tienen necesidad Dios mío En el nombre poderoso suyo Oramos en esta hora Por nuestra hermana Marisa Inés Fuente Bendito sea el nombre del Señor Por sueños Dice aquí que sueña Con personas fallecidas Señor amado Reprendemos todos los demonios Dios mío En el nombre de Jesús Padre amado Que pueda estar en su corazón La paz suya Dios mío Reprendiendo toda obra Paligna del diablo En su vida En el nombre de Jesús Como dijo el salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Me haces vivir Confiado Señor amado Que pueda estar Ese texto En su corazón Bendito sea su nombre Dios mío En esta hora También oramos por Por nuestra hermana Patricia Dios mío Por sanidad Por las plaquetas Dios amado Por el COVID Ella decía que ya estaba mejor Padre amado Pero pedía la oración Para que usted Completara la sanidad En esta hora En el nombre de Jesús Padre amado Confiamos que tu mano Blanca Invisible Poderosa Vaya a aquel hospital Bendición para allá Padre amado En el nombre poderoso Suyo Padre amado Que retiran mis manos Por la fe Queden la suya Blanca Invisible Dios mío Oramos por también Muchos más Personas Hermanos Que están tan bien Padre amado Conectados En el nombre de los hospitales En el nombre de los hospitales Dios amado En el nombre de Jesús Oramos por aquellos Que se les han cerrado Las puertas de trabajo Sea usted abriendo Puertas de bendición Padre amado Y que a tus hijos Nunca les falte nada En su despensa Proteja a los niños Padre amado En el nombre de Jesús Tu sangre preciosa Los tinteles de cada puerta De cada hogar De tus hijos Queden selladas Bajo la sangre poderosa Del Cordero de Dios En el nombre poderoso Suyo Para la honra y gloria Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Que Dios nos fuertalezca Y nos bendiga Vamos a cantar La última morita Mi hermanita Manuel Amén Para pedir la bendición Amén Gracias por ver el video El regreso a mi hogar Yo se estaba ahí El regreso a mi hogar Yo se estaba ahí Solo sube que ya pasa la puerta Si besé y traer Solo sube que ya pasa la puerta Si besé y traer Oh Señor Yo quiero que te vayas No quiero que te quieres No quiero que te quieres Yo quiero que te quieres ¡Voy que te quieres! ¡Voy que te quieres a mi hogar! No quiero que te quieres San suggesting No quiero que te pierdas en mi hogar No quiero que te vayas Y todos serán malas y todos serán los felices Gracias por ver el video Amén Amén Dios bendiga esta hermosa alabanza Que nos recuerda siempre cuando íbamos a terminar el servicio Era el último corito que se tocaba Y confiamos en el Señor que quedan pocas semanas Para que volvamos nuevamente a reunirnos A que levanten la cuarentena y volver a la fase 2 Para poder estar congregándonos Saludos al hermanito Ale, nuestra hermanita Aurora Nuestro hermanito Manuel Quirós Dios les bendiga y les fortalezca a nuestro hermanito Jorge Miranda Su esposita también Que Dios me los bendiga Ya hay que tener fe para que volvamos nuevamente a los servicios Amén Porque eso es lo que anhela nuestra alma Volver a congregarnos Reunirnos Amén Que Dios nos fortalezca Que Dios nos bendiga El último saludito Me parece que dice a nuestro hermanito Pablo Dios me lo bendiga El hermanito Pablo Enrique Dice lo estoy viendo Amén Dios le bendiga El hermanito Pablo A mi hermanito Orlando también Un fuerte abrazo Dios les bendiga Mi hermano amado Firme y adelante Que el Señor está con su vida Mi hermanita Marisol Mi hermanito Orlando Mi hermanita Inés Álvaro Dice Señor No quiero que te vaya Amén Alabado sea el Señor Alabado Dios Dios me la bendiga Hermoso servicio Con la gloria del Señor Nuestra pastora Lorena Godoy Amén Mi pastorita Dios la bendiga Hermanita Betty Dice Amén Así es No quiero que se vaya mi Señor Quiero que se quede en mi corazón Y en mi hogar Amén Es importante que se quede En nuestro corazón el Señor Amén Dios para siempre Dice nuestra hermanita María Reyes Jerez Dice mi hermanita María Y en mi sola hay mucha sed Amén Amén Que Dios me la bendiga Y también la extrañamos La echamos de bebé Hay que defender Y estar fortaleciendo En nuestro hogar A través de la oración A través también De la lectura De la palabra Porque es el alimento Para nuestras vidas Bendito sea el nombre del Señor Salud a la hermita Ahí empieza Salud a la hermana hermana Marisol La hermana Maggi Perdón Maggi Marisol Ha tenido el grado del Señor Amén Amén Para el día sábado Estamos nuevamente Transmitiendo a las 8 de la tarde Amén Familia Asturio Costa A la clase de la Ucán Vamos a ver La bendición final Gracias al Señor Gracias al Señor ¿Nos vemos en otro ojo? Señor 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 Que la palabra que tuvo hoy Y a la guardia de la tarde En nuestros corazones Señor Que lo despidamos Con usted Señor Vengan a todos mis hermanos Vengan a todos mis hermanos Vengan a todos mis hermanos En el nombre del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Glorio 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 Para siempre Gracias por haber estado acompañándonos En este día Y le decimos que el Señor Les bendiga Que tu promesa Cumplir Nada en ti se perderá Eso es hermoso Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Y conmigo cayeron sobre mí Cayeron sobre mí Por encima tus manos Seguro, seguro, seguro Es el amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá De conmigo Tú tienes el control Tú tienes el control Nunca pierdes el control Yo no sabía que esa canción Yo la había escrito Para mi proceso Go Gracias por ver el video.